El diablo es pavo. Ni tamales va para el 31. ¿Qué es el idioma? Así como en horno. El pollo en horno. ¿A dónde? La garita. Ah, sí, todos hornean. Ah, es la primera vez. Igual el pollo horneado. Las panaderías se llenan de gente esperando el pollo horneado. ¿Va, Jessica? ¿De qué pasa? Una garita de pollo horneado se hace. Yo voy a ir para allá de... Ah, pues voy a llegar a su casa porque como usted vive en la garita, tengo que llegar a hacer el pollo horneado. ¿Y el cara sucio? Ajá, ese chico le ha vivido una garita y... Y el primer año que hacía. ¿Y el cara sucio qué hacen? Ajá. Yo pensé que toditos los almohadrenos lo hacían. ¿Y el cara sucio? ¿Y el cara sucio? Porque aquí lo hacíamos pala y tamales. ¿Y el cara sucio? Ah, pizza de que comen. Pizza. ¿Y el cara sucio? ¿Y el cara sucio? No la pagas toda la pizza. Pizza. Pizza comen. Pizza cada rato. Niña pizza le dijeron. No, 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 no. Y ahí va con un bolado que les pesa. Ajá, yo le hablaba con una gran... ¿A dónde? Un chorro. Ajá. Una camisa negra, hijo. Ajá. Con un chorro y así como... Como tienes algo así la vida con esa. Ajá. 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 Con unos tenis era. No. No, chico. Nereida, Nereida. Ni habla, dice ellos. Es que hay palabras que yo no las he visto. Yo sé que día fue. Yo no las vi. Vaya, vaya. Yo le hablé en el carro iba. Tres trabajadores más iban con unas cajas también. Detrás de ustedes. Sí, una... Una... Y ustedes iban para adentro a la despedida. Ay, lo que me pica la cara de la Nereida. Ajá. 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 No sé que día fue y yo no sé si fue el día. Pero yo no la vi. Ajá. 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 Y en el carro cual iban? En el blanco? Sí, pero usted como que... Toda la despedida compró aquí, ¿verdad? Llevaba unos sacos y... ¡Qué diablos locos! Y atrás ya tres mujeres, tres hombres que... Ajá. Qué májima. Vaya la abuela, Dios. Vaya a ponerle legrito a las... 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 Hasta la gente volteó a ver y... Iba con un chorro. Azul de lona. Una camisa negra, claro. Iba con una matata aquí. Ja, ja, ja. Y la hija se casó en la fila así aquí. Y yo no la vi para nada. Con banderina en vez de fobiales. No, chéle. Ajá. No, gritaba. Ajá. Déjale, hija, querés también. Andaba bien ida. Andaba bien ida y me compras. Andaba bien ida. No es que andaba rápido ese día. O sea, yo creo que qué hambre tenía. Yo creo que la mascarilla como esta aquí la llevaba. Ja, 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 ja. No le traía mascarilla, déjale estar de moda y ya me acordé. Va que de acuerdo. Sí, pero la palabra tú no la vi. Igual que ayer la pati. Sí la vi la pati ayer. En la moto iba. Y Laitán iba con un voladito de girasol. Una amarilla. Una amarilla. Ahí iba la pati. Y como uno lo va a ver en ese volado encerrado. No, ya, ya. Paso y paso. Yo no abrí la volada abandida. Ajá. Pero iba pasando por la calle. Sí, enfrente así. Nereina, Nereina, Nereina. No, Nereina. Caminando. Es que ya vieron me... Un montón de bolsas. No, no sea mentirosa que solo una llevaba. Ajá, pero ya precisa. Va precisa. Precisa. No le hablé, le digo yo. Ajá. Y la pati. Sí, me paso a la parma. Ajá. Con un... Con un... Con un bolsoncito negro. Pero piensa que... Pero como que sentí una acorazonada que yo iba a ver a... Puede ver el que pase alguien. Ahí por la... El Carmen. Pero yo sentí una acorazonada que alguien andaba allí viendo. ¿A dónde es eso? Que alguien conocido. Ahí por el Carmen. Pero la misma no le puse importantes, ¿no? Yo sentí, le digo yo. Iba en la moto con la... Y volteaba a ver para todo más. Con la Itana. Iba con un... Con un bolsón. Nueve. ¿Dónde es la del Carmen? Farmacia. La farmacia del Carmen allá por... Allá por donde está la... Enfrente de la placita creo que va. No, yo estoy. Ah, sí. Ahí está una. Enfrente de la placita. Y está la otra allá en la parada. Sí, está abajo. En la parada. En la primera parada te quedó justo. Sí, en la primera parada me quedo yo. Ahí está chola entonces. La cálita quedó. Crántica. Solo desde el juijo. El juijo. ¿Qué? No, por esto, ve. Sí. Ahí estaba la Yesi. ¿Qué? No has sentido adrenalina cuando estás desgranando. ¡Bien! Me hace falta. Solo de pensarlo. Sí, me hace falta. Afate. Afate no te granando. Andar tapiscar a la... Sí, es perro de eso. ¿Y por qué no le viene a tapiscar a Papá Santo? Creo que es todo. Cabal. Cabal. Ni que pasan Salvador, ni que pasan Miguel. Se ha caído. ¿Vos? ¿Este cuándo va a tapiscar Papá Santo? ¿Va a este degranar? Ya... Tapiscar, pero... Ya. ¿Degranar? Degranar. Degranar, venga si usted. Dice que le hace falta. Venga si. Antes sí, me acuerdo que... Antes sí, me acuerdo que... ¿Qué le dije? Voy a ir a tapiscar. Le decía yo a mi papi que puchica. A robarle el maíz. A robarle el maíz. Dice que un día, un día fuimos a motichar. O sea, le iba a quitar para sacar, en qué sé algo. Para la vida, decía yo para ropita o algo. Es que una señora, una señora por allá vendía, este, compraba por libra. Por libra. Por libra. Degranar. Un día fui con la Jéssica. Ella, compraba el maíz. Ella. A motichar, y este, todavía no viene de granada los puchos de maíz. Y ahí, voy a llamar. Y, bueno, venimos aquí. Digo, a ponle el saco. Hijo de chica. Y a Jéssica le digo yo. ¡Qué huele, huele! Sí, decía. Es que vieron ahí para allá conmigo. ¿Qué hay ahí? Me lo metieron. Me estaba haciendo un montón de azor. Supuestamente a motichar. A motichar. A motichar. A motichar. Una vez cuñada que yo tuve. Este, también este, me dijo. Vamos a motichar. Me dijo ella. Mija, ve pa. Vamos, pues, le dije yo. Jéssica, me dijo. Como ella así hablaba. Bájalo, bájalo, bájalo ahí. Dije, papá, hombre. Jajajaja. Y ella dice que ya no andaba. Dice. Ay, ella también. Ella había vestido de allí. Y allá fue un quintal. Ella había un quintal. Y yo casi me faltaba para el quintal. Ay. Pero la fueron a probar. Y trajo otra. Una, dos mazorcas ahí. Y los bichos han mirado para los trabajadores ahí. Porque. De donde ya dieron tantas mazorcas. Que ellos la desgastaron todito el día trabajando. Como la muticha es la que es chiquita. Y yo había ganado rapidito. ¿Cuánto le daban a ustedes? ¿20? ¿Ah? ¿Cuánto vale el quintal? Depende de los precios. Ah, vale a 12 dólares. Ah, vale a 12 dólares barato. Para el quintal. Pero hubo un tiempo que puso como 20 dólares. Sí. Y ahora cómo está quintal de maíz. Ahora cómo está. A 30 y. El quintal. No. Ay, quiero ver. 20 dólares. Como 17. Como 30 y. 5, 35 del saco. Ponganle antes 12 dólares un quintal de maíz. Y ahora. Es que antes de mirar al pistollón. Ahora. 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 Ay. Estas bichos esperando los tamales. Pero ahora nunca están. Vámonos para allá afuera. Que mucho calor, ay. Vámonos para allá afuera. Que mucho calor, ay. Vámonos para allá afuera. Ahora está mal. Ya maquina. No es que. Yo siento que aquí no da mucho aire. Y allá. Que ni los palos se menean. Dios guarde. Ya maquina. Padre santo. Ni los palos se menean. Ni el oxígeno. No hay oxígeno. No hay oxígeno. Y ahora cuando no hay oxígeno. Nosotros mismos lo vamos a robar. Ah. A veces que ni el ventilador. Siento que el ventilador. La misma volada. Ajá. Caliente. 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 Le va a caer. Quema uno. Que va a hacerle unas imágenes en Facebook. Cuando vas a hacerle. Una bolsa de hielo. Y lo pone atrás. Vieras que rico. Así. Yo no creía. Y viera. Atrás del ventilador. Pero que lo ponga. Vieras. Pero que lo ponga con un volado. El hielo. O sea que lo ponga con un recipiente. No lo voy a poner cabal en el mero. El ventilador que le voy a... No. Vieras que. Mmm. Este como que. Como que el aire es condicionado. Está lloviendo. Y se viene el aire del ventilador. Atrás lo va a poner para que lo succione. Y se la tira a usted. Como no sabía usted que el aire de. 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 De atrás. El. 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 ¡Suscríbete al canal!